Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a pesar de haber transcurrido más de un año desde la separación de Shakira y su expareja Gerard Piqué, continúan siendo protagonistas en los medios debido a los conflictos persistentes entre ellos. Recientemente se ha revelado una dolorosa razón detrás de la solicitud de la cantante colombiana para obtener la tenencia exclusiva de sus pequeños, Milan y Sasa. Según compartió el periodista Javier Cerani, en el programa Implacables, el 9, la artista estaría decidida a evitar que Milan y Sasa pasen tiempo con su padre, mientras él esté con Clara Chiamarty. Ceriani enfatizó que Piqué no les presta atención y no los involucra en actividades. Los niños, en sus propias palabras, se sentirían desatendidos debido a la distracción constante del exfutbolista con su teléfono móvil y con su novia. Además, Ceriani agregó que la falta de actividades entretenidas contribuye a que los niños se aburran cuando están con su padre. Motivada por esta preocupación, Shakira busca obtener la tenencia completa de sus hijos. Su deseo es asegurarse de que Milan y Sasa no se vean forzados a pasar largos periodos en la casa que Piqué adquirió para vivir con su novia. La solicitud de Shakira ha captado la atención de medios españoles, quienes han hecho eco de su exigencia. Se ha reportado que Clara Chia tuvo que abandonar la residencia que comparte con Gerard Piqué para permitir que éste pueda recibir a Sasa y Milan durante sus periodos de custodia. En definitiva, la persistente atención mediática en torno a la relación de Shakira y Gerard Piqué revela que los desafíos de la coeducación y la comunicación persisten incluso después de la separación. La búsqueda de la cantante para garantizar la felicidad y el bienestar de sus hijos en esta situación delicada subraya la complejidad de las dinámicas familiares en la era moderna. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.